Cuando va a acabar en el mundo Vagaba sin rumbo fijo Cuanto más triste yo andaba Me apareció Jesucristo Desde ese mismo momento Recibi yo ese reposo La paz llegó hasta mi alma Y ahora le canto con gozo Ahora que dicha hay en mí A él solo quiero seguir Mi Cristo tú no lo permitas Que yo me aleje de ti Cristo se llama el Maestro Él envió al Consolador Su nombre es Espíritu Santo El que nos llena de amor Ahora él guía mi vida El que me aparta del mal El que mantiene mi copa Llena de aceite el umbral Ahora que dicha hay en mí A él solo quiero seguir Mi Cristo tú no lo permitas Que yo me aleje de ti Ahora que dicha hay en mí A él solo quiero seguir Mi Cristo tú no lo permitas Que yo me aleje de ti No lo permitas Lo permitas Mi Cristo tú no lo permitas Que yo me aleje de ti Lo permitas Que yo me aleje de ti